Me suena la pasta Digo pop día de las madres y empiezo a bombardear el mapa Nooo Si, si, si Es que ya Decir eso Mientras juego Call of Duty Ya te vale Stelian Ya te vale A una granada cegadora Pony Podría ser peor Podría ser peor Bueno, si La verdad es que skin Es que podría ser peor Recordemos que hay Skins femeninas Pop tía de la madre Y le han dicho que es su hijo algo Nooo Cuidado Cuidado eh Yo por menos he visto sangre eh Yo, yo que viene uno peor eh ¿Cuál? No puedo hacer bien Hostia pues Pues ya tiene que ser malo Lo voy a decir enemigo Que pila Que es una pila Osea una Una pila se lo que es Pero no se que arma es la pila Ahí lo tiene Hay lanzo cohetes Hay un montón de gente Cuidado Se conoce que no es tan Tan raro eh Estelian 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 Ah En��다 Ya está Es que Va a aprovechar que muerto Ahora no tengo chat hasta la siguiente muerte Ya está, vale Hay límites que nunca hay que pasar Has pasado puntos Brollo Hay comentarios y chistes Que puedes justificar con humor Ese no ¿Por qué crees que me caí la boca? ¿Por qué me cago? ¿Por qué me cago? ¿Por qué me caí la boca? Menos mal Que no seré yo que te diga que no digas cosas Pero hostia puta Es que a la facción del ataque con Titan Menos una No, tampoco me vi Este opening Me tengo que verlo para jubilarlo Pero hay un par de openings que hacen una mierda O sea, por ejemplo, si se sabe yo, es el temazo Infectible Me encanta que me estoy diciendo eso Mientras luego estaba tumbando un caja De copa madre ¿Cómo? Baja un retraso Sí, 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 sí Voy un poco de retraso Nada, pude cantando openings Sí, sí, sí O sea, es que los openings Bueno, es que encima Estoy con el yo-yo Yo estoy con el opening 2 Es mi opening favorito Yo viéndome la serie de las sofas Oye, no cambia Nada, además Ya Yo viéndomelo Todas las semanas No estás viéndonos Es que los piqui merinders Es que los piqui merinders sí cambian Los piqui merinders sí cambian Claro O sea, es parte del capítulo La intro de los piqui es parte del capítulo No es el mismo caso No es una intro per se Yo tengo miedo toda esta temporada Yo te digo así Ya claro Yo voy a empezar el momento Claro Pues, Estel Ahora es cuando vas a flipar La canción de la opinión de las sofas No es la canción per se de las sofas Es una versión Pero no es 1-1 No, 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 no O sea, la canción de Que todo el mundo Habla de las sofas Tiene un porqué Y también tiene un porqué Porque en la serie No tendría mucho sentido Que pongan Calcado 1-1 Pues sí Tiene sentido en verdad Ya, coño Pero porque es la del videojuego Hay un montón de cosas Que también son sagratas Y nos ponemos a hablar De las sofas Y a ver Si que es cierto Que un montón de gente Se ha enfadado Un montón de peña Que se ha enfadado Super vasto Además Por la serie ¿Por qué ha hecho eso? ¿Ha pasado algo? ¿Me puedes preguntar al menos? La madre que de puto parió Me da una rabia Cuando hace eso Mira, con me piro de llamada Ya estaba Hala Ensordécete ahora Te joder En vez de hablar las cosas Una rabia Una rabia Una rabia ¡Suscríbete al canal! ¡Lanzando granada! ¡Vale! ¡Fueron continuador eliminado! ¡Vale! ¡Está bien volando! ¡Me quedamos! ¡Cierto caliente comprometido! ¡Asegurad la zona! Confirmando el siguiente punto caliente ¡Vale! ¡Ve enemigo activo! ¡Misión comprometida! ¡Hemos fracasado! ¡Este va a ser mi tercer oro! ¡Me quedamos! ¡ title car Wales! ¡Hemos fue la cita! ¡Suscríbete! ¡Bruno para acceder! ¡Me quedamos!